Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a un dueto que me habéis pedido muchísimo, padre e hijo, como ya habéis visto, la miniatura, en este caso es Vicente Fernández y Alejandro Fernández, en Amor de los Dos. Os comento, intento buscar vídeos que sean en directo para ver la calidad de ese artista. Me gusta ver la música en directo total, ya sabéis que yo soy una fanática de la música en directo y eso para mí es súper importante, el directo, ¿no? Así que, bueno, ah, también, perdón, recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar activos y darle al botón rojo que tenéis por aquí al ladito, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a comenzar con la reacción de Vicente Fernández y Alejandro Fernández, Amor de los Dos. Vamos allá. Muchísimas gracias. ¡Viene, muchachos! Perdón que para aquí ya, ¿vale? Pero es que tengo dudas y como tengo dudas os las tengo que preguntar, ¿vale? Vi también en otra de las reacciones que hice de Vicente Fernández... ¡Ay, vos, tiene una pistola! ¿Tiene una pistola? ¿Tiene una pistola? Sí, no. Sí, sí, tiene una pistola. No sé, me da curiosidad muchas cosas de los cantantes mexicanos, de verdad os lo digo, ¿eh? O sea, que no os lo digo por... pero que es que me da mucha curiosidad todo lo que veo de ellos, ¿no? Aprender de vosotros, sobre todo, que sois los que me estáis enseñando muchísimas cosas, porque desafortunadamente creo que va a ser imposible viajar a México para descubrir todos estos cantantes y para descubrir esa cultura, esas comidas, esas... ¡Todo! Lo que comentaba antes, ¿no? Que me voy para no sé dónde. Siempre empiezan las canciones como que muy emocionado, ¿no? Las empieza como haciendo este gesto en plan de... Quiero que me expliquéis, por favor, en comentarios qué significa... Bueno, entiendo, puedo llegar a entender que es que es porque está emocionado, ¿no? De estar ahí, de cantar ante ese público y con su hijo. Pero sí que es verdad que tengo otra reacción en el canal y también empieza así muy emocionado. Y no sé, querría saber, no sé, por curiosidad, ¿eso qué significa, no? ¿Qué quiere decir? Pero es un gesto muy bonito, la verdad, es un gesto de mucha fuerza, ¿no? Es como de... ¡Venga, vamos! ¿Sabes? Muy bonito. ¡Padre, hijo, ahí los tenemos! ¡Vivir en el mundo! ¡Qué bonito eso, ¿no? ¡Vivir en el mundo! ¡Qué bonito! Con una ilusión ¡Vaya dos! Es loca la esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida ¡Qué bonito se ven! ¡Qué bonito se ven juntos, por Dios! ¡Qué bonito todo! Padre, hijo es impresionante Vamos, yo sí Si pudiera haber hecho una canción así con mi madre, ¿no? Hubiese sido la caña Hubiese sido la caña Vemos que Vicente y Alejandro Podemos ver que los dos tienen una potencia impresionante, ¿no? Una voz muy potente, evidentemente Pero cada uno tiene su forma, ¿no? Y su esencia, ¿no? Pero los dos tienen ahí una personalidad Un timbre Evidentemente muy distintos, ¿vale? Pero no dejan de tener esa potencia que tienen los dos Y eso que estamos al principio del vídeo Pero se les nota, o sea, es que se les nota O sea, es que hay que ser un poco retarder, ¿no? Para no darse cuenta de que los dos tienen una potencia de voz Que es impresionante O sea, aparte de la personalidad que puede llegar a tener cada uno, ¿no? Pero... Es que, vamos a ver Esos finales, qué bonitos, ¿no? Y qué bien modulado ese aire, ¿no? Todo eso que veis así, ¿no? En ese plan Tiene mucho trabajo detrás O sea, es un... ¿Cómo diría? O sea, es un estudio brutal de la respiración Un control brutal de la respiración, ¿no? Que para hacer todo eso, lo que hacen, ¿no? Ajustar mucho el volumen en los finales Las vocales bien colocadas hacia arriba Con una voz de pecho impresionante En lo que son los finales de las frases Se les nota a los dos, ¿no? Como que hacen voz mixta Suben un poquito más lo que es la voz a cabeza Y se les nota un poquito Pero es que es normal, ¿no? Es normal Échale ¿Cómo lo enseñé? ¡Toma! Habéis visto, habéis visto, evidentemente, claro Está petado de gente, Dios mío No me extraña que salga así Vicente Fernández Como diciendo Vamos allá Vamos a comernos todo, güey Es que me encanta Me encanta la música en directo Me encanta todo lo que transmiten los cantantes en directo Es una pasada O sea, una pasada Habéis visto cómo, evidentemente, vocaliza muchísimo, ¿no? En esta parte de la canción Vocaliza muchísimo Y la verdad es que los dos Me emociona muchísimo Porque se están Bueno, el padre, en este caso, ¿no? Vicente Fernández Le anima muchísimo a su hijo Para que dé todo Todo lo que él tiene dentro, ¿no? Y darlo todo totalmente Ambos tienen una voz muy poderosa O sea, ambos tienen una voz muy poderosa Y con mucha resonancia también Tiene, o sea, es una voz muy operística Pero a nuestro oído La apreciamos como algo Como a nuestra capacidad auditiva, ¿no? Lo apreciamos como algo muy normal, ¿no? Pero tienen como, como ya os digo, ¿no? Con una resonancia muy bien puesta Y la verdad, pues lo que digo, ¿no? Una voz muy operística Muy operística Aunque no tenga que ver nada, evidentemente Con la ranchera, ¿no? Que están interpretando, cantando y demás Pero tienen una voz muy profunda Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Si os dais cuenta En este caso Alejandro Fernández Vocaliza bastante más que el padre Claro, evidentemente el padre está curtido Entre comillas, ¿no? Entonces, claro, pues es normal, ¿no? Que lo que es Vicente Fernández No tenga mucho tampoco que vocalizar, ¿no? Porque el potencial que tienen los dos de voz Es impresionante O sea, impresionante Impresionante Y ya os digo Cada uno en su esencia Cada uno es él Y cada uno con una resonancia perfecta Y cada uno tiene su punto, ¿no? Que le distingue su personalidad Qué bonitos esos finales Qué bonitos Qué bonitos Son preciosos O sea, es que se apoyan entre los dos Toma Es que, vamos a ver O sea, Vicente Fernández Es que yo no sé Cómo puede sacar esa voz O sea, no lo entiendo O sea, no lo entiendo No he conocido un cantante En la vida Que se ponga el micrófono Más abajo de la cintura Y que se le escuche En todo un estadio O sea O sea, en todo un estadio Es impresionante La resonancia que tiene Vicente Fernández O sea, impresionante ¿Habéis visto como vocaliza más? Eso Es que Vicente Fernández tiene una voz muy imponente O sea, muy imponente Muy imponente A ver, Alejandro también tiene su voz Pero es que Vicente Fernández tiene una voz tan oscura O sea, tiene una voz Unas vocales tan bien pronunciadas Claro, de ahí que le salga mucho Esa voz tan oscura que tiene Con tanta personalidad Y demás Los dos, ya os digo Tienen una voz Unas voces Impresionantes Impresionantes O sea Y la verdad es que lo están dando todo en el escenario Pero ya os digo Vicente Fernández es Es impresionante El chorro de voz Como se le diría aquí en España El chorro de voz Que tiene Vicente Fernández Abrumador Ya lo pagarás Tú lo tienes ¿Ya? ¿Ya? Perdón ¿Habéis visto en ese final Que Alejandro Fernández Hace lo alto Por llamarlo de alguna manera Hace lo alto Y por eso tiene que vocalizar un poco más A ver si lo pillamos Tú lo tienes Perdón ¡Olé! Se me ha hecho muy cortito, chicos Muy cortito, muy cortito Bueno, volviendo un poquito a las voces De Vicente Fernández y Alejandro Fernández Los dos tienen una voz muy potente Evidentemente Pero también, obviamente También os digo Que nadie tiene el mismo timbre de voz en el mundo Nadie Entonces, claro Evidentemente Pues cada uno tiene su timbre Y su característica ¿No? A la hora de cantar O de hablar incluso ¿No? Tienen su propia personalidad Nuevamente Vicente Fernández Me ha sorprendido Muchísimo otra vez Con el micrófono Más abajo de la cintura O sea Más abajo de la cintura Si cabe Y la verdad es que Bueno Es una resonancia Muy fuerte Lo que tiene Muy fuerte Muy bonita presentación O sea Muy cómodos los dos juntos En el escenario Padre e hijo O sea Ya os digo Que si yo hubiese podido hacer un directo Un directo Y un dueto Un dúo Con mi mamá Mi mamá no cantaba Le gustaba mucho Isabel Pantoja ¿No? Como ya os comenté En otra reacción que tengo Pero Pero Si lo hubiera podido hacer Vamos Lo hubiera hecho Con los ojos cerrados Muy bonito La presentación Muy cómodos los dos juntos En el escenario Hacen un dúo espectacular Espectacular El poder vocal Que tienen Sin olvidarles Esos belting Que hacen al final De cada frase O sea Muy 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 bonito O sea Demuestran Durante todo el tiempo El dominio que tienen De su voz Los dos Tanto uno como el otro O sea Chapó por ellos Y chapó Por los cantantes mexicanos Ya os digo Que me vais a tener que adoptar Así de claro os lo digo O sea Bueno chicos Pues nada Hasta aquí la reacción De hoy Espero que os haya gustado Que Que Os haya entretenido Por lo menos Yo a mí esto Me entretiene muchísimo La verdad Y Y sobre todo Agradeceros De corazón Que estéis ahí conmigo En el canal Apoyándome Que tengo muchos Comentarios Muy 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 buenos Por no decir El 100% De los comentarios Para mí No hay No hay forma más bonita Que pagarme con eso Con comentarios Expresándome Vuestras Vuestras inquietudes Siempre con respeto Porque ya os digo Que yo Todo lo que me venga Con respeto Yo Voy a contestar A la mayoría Si no son todos Si no puedo contestar A todos los mensajes Ya me perdonaréis Pero es que Tengo Otras cosas Que 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 tengo en mi vida Como mi trabajo Mi casa Mi perra En fin Y Y bueno Y ya os iré contando Un poquito más de mí Que este vídeo No es para eso Pero bueno Muchísimas gracias Os quería agradecer De corazón De verdad Que sigáis ahí conmigo Mano a mano Que Que me recomendéis Estos Estos artistas Que tiene México Porque la verdad Es que Son impresionantes Y Y nada Os quiero recordar Que si no estáis Suscritos al canal Suscribiros al canal Dale a la campanita Para estar activos Tenéis el botoncito rojo Aquí abajo Así que Suscribiros De acuerdo Recordar que Todos los comentarios Todos los likes Todas las suscripciones Son buenas Para que el canal Continúe en crecimiento Y que continúe Reaccionando De acuerdo Y si podéis Compartir los vídeos Porque os Parecen Interesantes Pues También lo podéis hacer De acuerdo Un besazo Muy grande De mi parte Desde España Os quiero muchísimo Que lo sepáis Un besazo Muy grande Os quiero Un besazo Un besazo Un besazo Un besazo Un besazo